Noticias del Táchira Son 630 comercios, el tiempo lo van a dar los arrendatarios que se pongan a derecho con la documentación que tienen que sacar, otros que tengan que actualizar y lamentablemente habrá unos que no por la situación en la que se encuentran, desde el punto de vista de ilegalidad, que no podrán seguir funcionando o no podrán seguir ejerciendo su actividad comercial. Noticias del Táchira